Aquí estamos en Radio Guaraches, en la señal mezcal ¡Súbelete! Y se ven las abueras de esa ciudad Cuenta la historia de un pueblo fantasmal El guarquete atrapada se quedó Condenar amor, cometer esa traición Y se rebota años atrás No te busco, él es el Señor Se amaba fuertemente en un hechizo Su amor fue casi ya Toda la gente lo dejó Se olvidaba Que va a cantar su ala Que una lucha su amada Puede matar El hechizo se corrió Y el pueblo que demonios se llenó Y el cielo color azul Y así ¡Mía demonio! Música Música Y se rebota ese lugar Donde dos jóvenes de esa ciudad Se amaban fuertemente En un hechizo su amor Vuelta sin canto para que se ve el juego Y se enviaba Y en la planta sudada Que una noche a su amada Fuertemente en un hechizo se murió Y el pueblo de mi demonio se llenó Y el cielo color azul Día demonio Venga con todos Pues yo creo que ya todos saben el nombre de la canción Y no se hagan, no se hagan Y los que no se la saben Yo creo que han de ser como dos o tres despistados Villa demonio, ahí estamos con todos De esta rolita va dedicada para Alberna Que nos está escuchando desde León Un saludito a Mezcalero Un saludo ¡Ojete! Aquí te esperamos loco Che loco